Con el objetivo de brindar un mejor servicio a la ciudadanía que utiliza los diferentes medios de transporte, intra e interprovincial, el vicealcalde del Cantón Loja mantuvo una socialización de este proyecto con los representantes del transporte de la FENACOTID para ir determinando algunos puntos previo a la entrega de este proyecto al Cabildo Lojano para su análisis correspondiente. Aspiramos que esta ordenanza de operaciones y funcionamiento del terminal terrestre se convierta en un modelo para que puedan replicar o aplicar algunas normativas en otros terminales del país que sabemos que existen inconvenientes y nosotros estamos tratando de subsanar ello. Abel Gómez, presidente de la FENACOTID, felicitó el accionar del Cabildo Lojano por trabajar y plantear este tipo de ordenanzas que incluso puede ser tomada como una referente para aplicarla en el resto del país. Socializar una ordenanza de esta nos parece un modelo para país, eso estamos nosotros considerando y estamos ordenando todo el apoyo necesario a la iniciativa de la alcaldía, en este caso al alcalde, al señor vicealcalde Nixon Granda, que es un hombre que conoce el transporte y que lógicamente está mostrándonos un proyecto de ordenanza que no va con dedicatoria a nada sino que a un buen desenvolvimiento de acuerdo a la realidad que estamos viviendo en el país, en los diferentes terminales. Esta ordenanza permitirá mejorar el servicio para los ciudadanos y transportistas. Todo lo que nosotros hacemos como municipio tiene la intención de beneficiar al usuario, al pasajero, al ciudadano y por supuesto darle garantías también a las diferentes empresas, operadoras de transporte que confían en nuestra ciudad, que vienen a nuestra ciudad y que quieren tener la protección por parte del municipio para seguir desarrollando su trabajo. Ayudar a controlar obviamente el transporte ilegal, que es un factor que lo está perjudicando notablemente a los transportistas, a la institución también nos afecta ya que los usuarios están haciendo uso de las terminales paralelas y obviamente todos los usuarios van a ingresar a las instalaciones de la terminal. Esto va con seguridad vial, esto va con una situación de regulación de tiempo, esto va con regulación de gente que no tiene que operar o está operando informalmente, que se formalice. Luego de esta socialización, se espera que si hay algún cambio o recomendación por parte de los transportistas, les hagan llegar en un tiempo de 15 días para presentar nuevamente al Cabildo Lojano este proyecto para su respectivo debate. Con cámaras de Armando Gángula, para sus noticias, Cristian Romero.